Bienvenido a un nuevo recorrido por el interior de este hermoso país llamado El Salvador. Para llegar a este nuevo destino tendremos que tomar la carretera troncal del norte. Esta parte del puerto de la Libertad atraviesa San Salvador y pasa por Chalatenango desde el puente Colima en Tejutla hasta la frontera con Honduras en el lugar denominado El Poy en Citalá. Esta vez haremos un recorrido desde el cantón El Túnel hacia La Palma para visitar el río Nonuapa. Quédense y admiremos juntos la belleza de todo este lugar en esta nueva aventura. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me encuentro exactamente en el municipio de Chalatenango y es que desde este punto vamos a iniciar una nueva caminata desde el cantón El Túnel. Son 22 kilómetros hasta llegar a La Palma. Como ustedes pueden darse cuenta ya comenzamos a hacer Canistenia y hemos visto en este pequeño recorrido que hemos hecho hasta este momento muchos paisajes bonitos que a continuación se los vamos a mostrar. Les saluda Alexis Martínez y recuerde esto es El Salvador Living Tour. La ruta Cantón El Túnel-Zacaré hacia La Palma se convierte en un destino ideal para realizar senderismo. La distancia a recorrer es de 20 a 23 kilómetros con desnivel positivo a 697 metros. Su dificultad técnica es considerada como moderada pues la mayoría del camino es de terracería teniendo como altura máxima 1.215 metros sobre el nivel del mar y el tiempo estipulado del recorrido está considerado en 4 horas y 50 minutos. La Palma es un municipio de El Salvador que pertenece al departamento de Chalatenango tiene una importancia histórica para nuestra nación puesto que jugó un papel fundamental en las negociaciones entre la guerrilla y el gobierno durante la guerra civil además es considerado el mayor centro de artesanía de El Salvador es parte de la zona montañosa de nuestro país por lo que alberga diversos centros turísticos que contribuyen a toda su economía. Y es que quizás lo más rescatable que tienen estas caminatas es que el lugar es bastante fresco, existe una gran frescura en toda esta zona y pues es muy importante que sepamos cuántos kilómetros llevamos ya que en base a eso vamos a ir rehidratando así que vamos a continuar para ver qué encontramos más adelante. La zona es considerada uno de los lugares más impresionantes para admirar y disfrutar de la naturaleza pues en todo su recorrido te verás rodeado de cerros y montañas llenos de vegetación además podrás apreciar árboles repletos de orquídeas, fincas y haciendas ganaderas que te dejarán maravillado con su extensa belleza natural muy común en esta parte de Chalatenango. Esta área se convierte en el lugar perfecto para reflexionar y decidir continuar cuidando nuestros bosques y lo poco que nos queda de ellos, todos sabemos lo que está sucediendo con el calentamiento global en el mundo y al estar aquí, ver toda esta hermosa naturaleza, sentir su frescura y vivir su entorno nos permite afirmar que nuestro planeta nos pide que lo salvemos, creanme al pasar y estar en todos estos lugares nos hace decirle que vale la pena pues al final de todo es nuestro hogar y mientras estemos aquí tendremos que cuidarlo. Bueno y es que luego de casi 5 a 6 horas de camino, son 19 kilómetros los que hemos hecho por fin hemos llegado hacia nuestro destino, llegamos a uno de los ríos más hermosos que tiene esta zona acá en la palma y vamos a tratar por supuesto de explorar más en la parte de abajo. Así que vamos a mostrarles más de toda esta zona y si podemos entrar al río lo vamos a hacer. El río Nonuape en el municipio de La Palma se forma de la unión del río Talquesalar con la quebrada de las cuevas, 4 kilómetros al sureste de la ciudad de La Palma, corre de sureste a noreste y desemboca en el río Lempa, recibe la afluencia de los ríos San José Grande de La Palma, San Ignacio, Las Quebradas de la Brea y La Palmita del Panal. Este se encuentra ubicado en el cantón El Gramal de dicho municipio. Y es que una de las recomendaciones que nosotros siempre hacemos cuando visitamos estos lugares es que cada vez que venga acá se lleve la basura que trae para que no ensuciemos nuestros ríos ya que la mayoría de estos están bastante limpios. Una recomendación que siempre le hacemos al público para mantener siempre con esta belleza que se caracteriza los lugares que tiene Chalatenango y el interior del país. La zona está rodeada de varios nacimientos de agua que forman pequeños arroyos. El río Nonuapa es considerado uno de los ríos más cristalinos del Salvador. Su entorno y ambiente natural crean un lugar ideal para disfrutar de sus deliciosas y refrescantes aguas. Los ríos son ecosistemas imprescindibles para la vida en el interior del país. Por lo tanto, debemos cuidarlos de cualquier tipo de contaminación. Y es que con esta hermosa estampa a mis espaldas ya nos vamos despidiendo de este video. Esperamos que le haya gustado y que haya llenado sus expectativas. Acá en Chalatenango existen una gran cantidad de lugares muy frescos y sobre todo que usted puede visitar. Recorrimos exactamente 20 kilómetros desde el Cantón, el túnel, hasta este punto. Nos hacen falta todavía 2 kilómetros más, pero es para poder abordar nuestro transporte. Esperamos seguirle mostrando más de nuestro hermoso país. Y como siempre, los espero en unos días en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!